Tantas cosas perdí, muchos sueños olvidé Tanto me arrepentí por no aprender a querer Dispuesta para ti, solo me quedé Y después sin pensar, sé que me escapé Luego en soledad, tantos sitios caminé Era así la verdad, tan vacía y tan cruel Me animé a volar y volé, volé Y ahora quiero encontrar todo aquello que soñé Vengo del mar, vengo de lejos Vengo para cambiar la pena de amor por un beso Vengo a buscar el sol, me trae el viento Cambio de silencio por un sentimiento Tantas cosas perdí, muchos sueños olvidé Tanto me arrepentí por no aprender a querer Me animé a volar y volé, volé Y ahora quiero encontrar todo aquello que soñé Vengo del mar, vengo de lejos Vengo para cambiar la pena de amor por un beso Vengo para cambiar la pena de amor Vengo a buscar el sol, me trae el viento Vengo a buscar el sol, me trae el viento Vengo a buscar el sol, cambio de silencio Cambio de silencio por un sentimiento Vengo a buscar el sol, cambio de silencio por un sentimiento Vengo a buscar el sol, cambio de silencio por un sentimiento Vengo a buscar el sol, cambio de silencio por un sentimiento Vengo a buscar el sol, cambio de silencio por un sentimiento Vengo a buscar el sol, cambio de silencio por un sentimiento Gracias por ver el video.